Hola hola como están chicos y chicas fans de Transformers, sean bienvenidos al análisis al primer trailer de Transformers Kingdom, sin más que decir, empecemos. El día de hoy, en nombre de la libertad, les declaramos la guerra, un sacrificio necesario para darle paz a este planeta, roll out. Iniciamos con Prime sentado en lo que parece ser un limbo, aparentemente derrotado, a su alrededor vemos luces de color verde, que me hace pensar que son chispas de Transformers que murieron o están por nacer. ¿Por qué pienso esto? te preguntarás, lo pienso porque vemos aquí que Optimus escucha la voz de Elita One, pidiéndole que haga algo por ella, posteriormente le toma la mano. Si recordamos en Earthrise, ella se encontraba en la gran explosión que se efectuó en la fortaleza de Decepticon, así que probablemente y tristemente haya muerto, y lo que realmente vemos podría ser su chispa, hablando con Optimus por última vez. En una siguiente escena, vemos la Nemesis cayendo en la tierra, Optimus ordena que se recupere la chispa suprema, probablemente por órdenes de Elita. Al parecer, al igual que en G1, el arca se estrelló en las montañas. Apreciamos a los Decepticons saliendo de la Nemesis y explorando la zona. Vemos una escena de Ratchet reparando a Mirage, Megatron en unas montañas con la Matrix, la cual le quitó a Optimus en el último capítulo de Earthrise. Nuevamente escuchamos que Optimus reafirma que la chispa suprema está en la tierra. Seguido de esto, vemos que Águila está espiando a los Decepticons, los cuales están buscando a los Autobots. Los Decepticons escuchan algo extraño, y se ponen alerta. Aquí podemos ver como Megatron tiene encadenado a la Matrix en su pecho, igual como en su figura. ¡Pum! Tenemos a Barney, o también conocido como Yes, rugiéndole a los Decepticons. Probablemente este sea su épicamente primer encuentro. Vamos a decirle Megatron Dinosaurio, lo vemos nuevamente en Fuego Cruzado, y a un costado de sus pies vemos que Arcee se encuentra herida en el suelo. Escuchamos como Megatron dice que el fracaso es imposible. Lo vemos sosteniendo el disco dorado, mismo disco que vimos en Transformers Beast Wars. Tenemos una rápida escena de Magnus crucificado, moviendo estructuras, aparentemente por talikinesis. Espero y esto no sea una simple visión de Optimus, ya que recordemos que Magnus murió en Siege. Posteriormente notamos que Cheetor es perseguido por vehículos, los cuales yo no reconozco. Si tú los reconoces, deja sus nombres en los comentarios. Vemos a Águila siendo perseguida por Laserbeak. Se me hace que será descubierta espiando a los Decepticons e intentarán silenciarla. En el fondo escuchamos que el disco dorado le dará a Megatron una gran ventaja incalculable. Lo que significa que el contenido del disco será diferente a lo visto en Beast Wars. Al parecer tendremos un épico enfrentamiento entre abuelo y nieto en el arca. Esto será jodidamente épico chicos. Tigretón y Cheetor igual harán un primer contacto. Sorprendentemente son de igual o de mayor tamaño que los Autobots comunes. Los Autobots se dan cuenta que los maximales son como ellos, solo que con la capacidad de transformarse en bestias. Tenemos una rápida escena de Águila disparándole a Scorponox. Sí, en plural, son dos Scorponox. En el fondo vemos que Araña Negra está reparando la Nemesis. ¿Por qué? Desconozco. Vemos una escena de Dinobot peleando con alguien en el bosque. Aunque la escena es rápida, vemos un glitch. Lo que significa que no está peleando con cualquier sujeto. Está peleando con alguien invisible. ¿Acaso será Shotwave? No lo sabemos. Tenemos más escenas de Primal en Fuego Cruzado. ¡Yes! Rugiendo. Vemos las ricolinas caderas de una Fembot junto a lo que parece ser Rhinox en una explosión. Primal partiendo en dos a un Seeker con sus clásicas espadas vistas en Beast Wars. Al parecer Megatron será traicionado por Scrim nuevamente. Convenientemente será rescatado por el Autobot Ark. Transformer visto en la línea de figuras el cual se transformará en el arca. ¿Por qué digo que es él? Porque en su empaque prácticamente replica la escena. Al parecer Galvatron y Nemesis Prime harán una alianza. Algo jodidamente épico y estoy emocionado por ver. Vemos a Nemesis pateando a Rata Trampa y a Tigretón. Incluso Rhinox va a enfrentarse contra él. Al final vemos a Nemesis peleando contra Optimus. Y al parecer este personaje tendrá poderes y habilidades antes no vistas. Y así termina este épico trailer. Me pareció sumamente genial. No mostró mucho que puede spoilear la trama. Al contrario solo muestra escenas que elevan el hype. Espero que Transformers Kingdom sea un digno cierre para la trilogía de Netflix. Esta serie estará disponible en 29 de julio de este mes. Y no estoy muy mal informado. Déjenme en los comentarios lo que opinan de este increíble trailer. Si les gustó este video dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita para no perderse las increíbles noticias de Transformers 7. El despertar de las bestias. El cual también incluirá personajes de Beast Wars. Los dejo con los mejores comentarios del video anterior. Síganme en Instagram y Facebook. Sin más que decir. Un besazo, un abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.